Yo vine a tu alma, y yo vine a tu alma, y yo vine a tu alma, y yo vine aquí para respirar, Señor, llename con fuego de la casa, Señor, llename con fuego de la casa, Con fuego de la sal, con fuego de la sal, con fuego de la sal, que no te da bien. Con fuego de la sal, con fuego de la sal, con fuego de la sal, que no te da bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!